Bien, buenos días a toda la audiencia de Radio Victoria, pues en este momento estamos en el cruce de La Ruidosa, el kilómetro 245, en donde pues el Comité de Desarrollo Campesino, pues a pesar de que hay un fuerte sol, pues ellos trajeron sus nailos, sus sillas, sus banquitos, sus sombrillas y pues nada los va a detener a que ellos salgan a las calles a manifestar su descontento contra este gobierno que los tiene de rodillas a los campesinos y pues así es como ellos se organizan y acá también podemos observar que tienen sus banderines y pues vamos a escuchar a uno de los dirigentes quienes pues están dando una entrevista. Son uno de los objetivos que hoy venimos nosotros aquí a manifestar nuestro descontento, en el cual pues no hubiera necesidad si nuestro gobierno estuviera cumpliendo con todas sus obligaciones, tomando control sobre los precios de combustible, tomando control sobre los precios de fertilizante, tomando control sobre la canasta básica, no hubiera ese problema. Ah, ¿verdad? Si los centros de salud también estuvieran llenos de medicina, los hospitales, la educación y cuántas cosas más que el pueblo hoy pues está careciendo y por eso hoy estamos nuevamente nosotros en esta manifestación plurinacional. Bueno, ya que la ley también nos garantiza como el artículo 33, ¿verdad? El artículo 33 nos dice que el derecho de reunión y manifestación, ¿verdad? Entonces, nos dice que reconoce el derecho de reunión pacífica sin armas, nosotros no tenemos armas, no tenemos armas. Como podemos observar también acá, pues, no se está negando el paso de las ambulancias o de algún tipo de personas que va enferma hacia el hospital. Acá pues se les está dando libremente el paso y también a las personas que circulan a pie, las personas que van en moto, pues, a ellos sí deben de entender porque días antes, pues, se les informó de que iba a haber un paro plurinacional por dos días y lo cual, pues, también tienen derecho como lo establece el artículo 33, la libertad de la manifestación y, pues, acá es donde la ambulancia que se dirige hacia el hospital de Puerto Barrios está pasando libremente. Y cuando eso está pasando, también los propósitos, pues, pusimos que han vacío. También tenemos la otra propuesta, la renuncia de Consuelo Corre. Todas las personas que con ella se llevaron a la mesa. Como lo decía la Policía Nacional Civil al principio, pues, de que estábamos negando el paso de las ambulancias y que eso, pues, no era lo correcto, acá les podemos mostrar de que sí se está dando el paso de las ambulancias. Estábamos pidiendo la renuncia de ella porque no nos garantiza que ella esté, porque por causa de ella, muchos defensores de los derechos humanos que están defendiendo sus territorios persiguidos por la ley. Y ella, como fiscal, no debe hacer eso, porque es del pueblo. Bueno, tres, que se investigue a los fiscales y jueces que han fomentado la impunidad y han encarcelado a defensores y defensores de derechos humanos solo para obedecer a las empresas transnacionales fuera de la actividad de la ley. Bueno, tenemos este problema aquí en Guatemala, que aquí los jueces se apuntan para eso también, para encarcelar a los defensores, tal y como cualquiera de nosotros que estamos defendiendo los derechos. Nosotros estamos luchando por todos, no solo por uno, estamos luchando por todos. Entonces, miramos que estos jueces también deben de ser investigados, fiscales deben de ser investigados. ¿Por qué llevan a nuestros compañeros a las cárceles? ¿Por qué las empresas extranjeras vienen y violan nuestros derechos en nuestro territorio y a esos no los encarcelan? Entonces, por eso estamos nosotros en esta mañana. También estamos, que no más se vayan a privatizaciones de todos los bienes y servicios que tenemos en Guatemala. Bueno, tenemos privatizado la energía, tenemos privatizado ya la educación, tenemos privatizado la salud y cuántas cosas más no tenemos privatizadas ya las carreteras. Y también, si nos dejamos también hasta todas las carreteras, el país va a ser privatizada. Entonces, va a hay que pagar por pasar en la cartera y esto es nuestro, un patrimonio nuestro. Bueno, no más privatizaciones. Es lo que tenemos nosotros. Pedimos al Tribunal Supremo Electoral que deje sin mandato el gobierno y el Congreso de la República porque es producto de un fraude electoral que convoque a elecciones para que el pueblo pueda elegir a su gobernante y que todos estos corruptos se vayan a la cárcel. Es lo que queremos nosotros. Guatemala es rico, pero con toda esta corrupción estamos en una extrema pobreza. 200 años ya de pobreza creo que ya no aguantamos. Como guatemaltecos, gracias a Dios los que tienen un salario pues todavía logran llenar esos vacíos de sus gastos. Pero el pobre que gana dos días a la semana y que tiene hijos en la escuela, este pobre está llevando el río. Este ya no come frijoles, come tortillas con sal porque ya no alcanza. Eso no es cosa que nosotros inventamos. Nosotros damos piste en nuestras propias comunidades porque las personas de la tercera edad ya no le dan trabajo en una empresa. Esta pobre persona, si gana dos días, un día que le dan por 60 pesos, eso no es justo que esté sufriendo nuestros guatemaltecos por causa de un gobierno que no se preocupa por la salud. por el alimento de su pueblo. Así que, que se hagan consulta popular para una asamblea constituyente pura y nacional originaria donde estén presentados todos los pueblos y que castille a los corruptos. Bueno, ¿qué queremos? Que ahorita la fiscal debe ser puesto por el pueblo. Eso es lo que queremos. Que la fiscal general sea puesto por el pueblo, que no lo pongan los otros corruptos. ¿Verdad? Porque corrupto a corrupto eso no tiene sentido. Entonces queremos que el pueblo ponga a la fiscal general. Eso es lo que nosotros pedimos como CODECA. Gracias. Es importante comentar de que hoy pues hay de varios municipios acá presentes. ¿Quién fue hablando? ¿De que sí? Ah, muy bien. No, 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 no. No, 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 no y por eso no están en la región. A la región de los congresos, presidencias, como Ministerio Público, se han convertido en la región de la República. Los congresos y los congresos, los congresos y los congresos, los congresos y los congresos. un departamento que no me acuerdo nosotros como organización en la conferencia de prensa anunciamos a todo el país por medio de las redes sociales que tenemos el paro 25 y 26 de este mes de abril pues sí, hoy es el primer día de paro que tenemos de 6 a 6 eso es lo que propusimos nosotros en la conferencia de prensa para que todos los que nos vean por las redes sociales se hubieran enterado y dijimos de una vez que los transportistas no se movieran no se movieran porque para hacer cola todo el día es fatigado entonces por eso avisamos con tiempo según se comunice la ley gracias a todos los que nos vemos en la conferencia de prensa